Música Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes El tema de hoy es sobre Jesús Es más que Jesús sobre el cristianismo Y hay un señor que se llama Fernando Conde Ingeniero, investigador y escritor Y en su última obra, que el cristianismo es una... Él se pregunta y lo dice El cristianismo es una religión inventada Y Jesucristo es un personaje también de ficción Como Superman, como Don Quijote Entonces, este ingeniero de profesión Se dedicó 20 años a investigar los evangelios Escritos por todo lado Y él ya afirma por investigación Sin tener esa doctrina que uno defiende Y uno dice, uy no, esto no puede ser O sea, él en ese desapego Logra darse cuenta Que todo esto de los evangelios es falso Yo lo creo ¿Por qué lo creo? Así como el historiador escribe Un evento Un hecho Que va a ser historia Lo escribe subjetivamente No objetivamente Posiblemente para los nazis Y los neonazis Hitler es Un héroe Lo escribieron ¿De acuerdo a qué? A su Simpatía con Hitler Igual el cristianismo ¿Cierto? Ahora Este señor Dice que se necesita mucha imaginación Para suponer Que el emperador Constantino En ese año 303 Pues Se reúne con un equipo De personas Un pequeño equipo De trabajo ¿Cierto? Para Encargar Que diseñaran Esos evangelios Y otros Escritos Todos De una u otra manera Clasificados ¿Con el fin de qué? Pues de Sacar la columna vertebral De su imperio Con su nueva religión El cristianismo Recordemos que Todos los Emperadores Cuando tenían Su poderío Cuando ya estaban Posesionados Ellos daban Su propia religión Entonces En este libro De este señor Fernando Conde Para muchos Es Censurable Es herejía Porque a nosotros Ya nos metieron En un programa Cristiano Culturalmente Desde niños Desde el árbol genealógico Y defendemos El programa Lo defendemos Tanto Que no creemos En escritos Originales Originales En Apócrifos También En evangelios Apócrifos O escritos Escondidos Ocultos Fernando Conde Es un señor Que Me imagino Que no es cristiano Eso sí lo especulo Me imagino Y esa El no ser Cristiano Le sirvió Para tener La lucidez De entender Su investigación ¿Cierto? Él en este libro Demuestra Si pudiéramos Decirlo Dentro de su Investigación Que el cristianismo Es un invento Que es una religión Inventada Que es Una construcción Mental Y que En la columna Vertebral Son unos Escritos Para que la gente Coma cuenta ¿Cierto? Y uno ya Teniendo una base Escrita Que va a hacer Creer A los que Están vivos En el siglo Cuarto Y decir que Eso lleva Tres siglos Como verdadero Donde existía El internet Donde Lo que decía El emperador Era la verdad Donde el emperador Era una Entidad divina Pues El El emperador Pues hace que se Coman el cuento Fácilmente Y hace Que Hace la Institución De una nueva Religión El cristianismo Entonces imagínate Ubicándonos Nosotros en el Siglo Cuarto Iniciando el Siglo Cuarto ¿Cierto? Según esta persona O sea El que escribe Este libro El cristianismo Pongan cuidado El cristianismo Es una Obra Elaborada Iniciando el Siglo Cuarto ¿Cierto? Escrita Por muchos Pero Hay una persona Que se llama Lactancio Lactancio Si Ese nombrecito Pues no se les va a olvidar Que se llama Lactancio Y es un personaje Hoy en día Histórico Y Que este señor Pues Es un Pedagogo De Crispo Crispo es otro nombre Recordemos que Esto no Me imagino que no son alias Como decir Platón Bueno Son nombres De personajes Históricos ¿Cierto? Entonces Como el El emperador Tenía su equipo De intelectuales ¿Cierto? Entonces Lactancio Un pedagogo Que formó Cristo Crispo ¿Crispo es quién? Pues el hijo mayor De Constantino O sea Espero no equivocarme Porque estos nombres Y este Trabalenguas A uno se le convierte En trabalenguas Porque Esos nombres Son rarísimos Y uno Acrispo Tata Entonces Y Como son visionarios Visionarios Tienen proyección ¿Cierto? ¿Cierto? Dicen que A pesar de que son visionarios Ellos De pocas luces Cometieron varios errores Y entre ellos Creer Oigan bien Creer Que al encontrar Una moral Básica Elemental En los textos egipcios Con mucho poder Pues habían descubierto El universo El universo Que es el todo Entonces Ellos al tener Textos Egipcios Textos Que No son tan locales Sino son más universales Tienen una influencia ¿Cierto? Una influencia Pero Así haya sido Personas sin visión Así hayan sido personas Con capacidad De Inventar De redactar De construir Pues convencieron O sea tuvieron Tanto poder Que de ahí viene Todo este cuento De la cristiandad Para Manipular un pueblo Entonces Según Este libro Lactancio Contacta A Constantino Lactancio Contacta Al emperador Constantino ¿Cierto? Imaginémonos todo Cuando él era Tribuno Cuando 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 era Tribuno Y de ahí Es el protegido De Diocreciano Y cuando uno Tiene un protegido Pues tiene un poder Sobre el imperio ¿Cierto? Es como Ver A Maduro No Chávez Cuando estaba Con Maduro Lo protegía Entonces Crispo Es el hijo mayor De Constantino Y él Él es un hombre Super visionario Crispo Es visionario Es El proyecta Un futuro Entonces Él se pregunta El escritor De este libro Se pregunta Si el cristianismo Es una religión Inventada O Al menos Algunos de los Principales textos Se pregunta ¿No? Si sostienen Este invento Él dice Que sí Que las dos Cosas Tanto El texto Por lo tanto La religión Que es el cristianismo Es una obra Que surge En el año 300 Año 300 O sea Iniciando El siglo IV De una persona Llamada Lactancio Una obra Que Lactancio En el siglo IV Diseña Y allí diseña Un personaje histórico Que de hecho Fue Un pedagogo De Crispo El hijo mayor De Constantino Y este hombre Era un visionario Una persona De pocas luces También Que cometió Muchos errores Entre ellos Creer Que Él había descubierto A través de esos Textos egipcios El universo Pero Están Inteligente Que fue capaz De convencer A alguien Con mucho poder ¿A quién Convenció? A Constantino Cuando él Era un tribuno Y él Era protegido De Dioclesiano Protegido De Dioclesiano Pero no tenía Poder todavía En el imperio Y a los Tres años Posteriores Se hizo con autoridad Sobre las Galias Y a partir De ahí Fue sumando Partes Hasta hacerse Si pudiéramos decir Emperador Y ya siendo Un emperador Donde yo digo Yo hago lo que se me da La gana Pues él Instala El cristianismo En Por ende Pues se deduce De esa investigación Que ese Jesucristo No existió Porque fue Un diseño De una obra Escrita Y es duro Para este Escritor Decir Porque va Con contra De una cultura Que ese Que Jesucristo Es un invento Literario De quien De la Tancio Lo que pasa Es que Constantino Con su poder Instituyó La fe Cristiana Y él Nos dice En su investigación Que esta obra Es como La de Don Quijote O como la De Superman Donde hay un Personaje De ficción Donde se le da O se le dio Más bien La figura A Jesucristo Hijo de Dios Porque Lactancio En su Escribir En su Imaginación En su Ficción Pues estaba Obsesionado Que todo Ese Imperio Adorase A ese Dios Único Irrepetible Estaba Pero Pegado Había Una Mucha Mucho Politeísmo Pues En la La cabeza De Era Un Dios Un Dios Un Dios En este Imperio Entonces Si no se cree En un Dios Puede Mandar El fin Del mundo Y ese Nacimiento Del cristianismo Está Motivado Por la Convicción De que Si no se Adoraba Un Dios Único En muy Poco tiempo Esto se Acababa Ese Era La 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 El Argumento Como Habían tantos Dioses Un Dios Que para Que para La cocina Un Dios Para la Prosperidad Un Dios Para las Mujeres Un Dios Para no sé Qué Dioses Y ellos Recuerden Que los Reprendían A los Dioses Ay no me Cumpliste Esto Y reprendían Al muñequito Entonces para Para Este amigo Que se pone A escribir Que después Se lo pasa A A Constantino Pues él No estaba De acuerdo Con tantos Dioses Y él Se echa El cabezazo De escribir Esa obra Literaria Bueno Digo yo Literaria O sea Dioclesiano No era ningún Bobo Él Tenía una Proyección Este libro Sin ser Escrito Con un Experto En Historia Y empieza A sacar Conclusión Y se da Cuenta Que Flavio Josefo Si está Citando a Jesucristo En sus Escritos En toda Esa Investigación Donde Flavio Josefo Escribió En la Antigüedad Judáica Sin citar Nada A Jesucristo Entonces ¿Qué hace Constantino Muchacho 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 Y ta Tratra Vamos a Trabajar En equipo Si pudiéramos Decirlo En términos De hoy Integra Lactancio Lo integra Porque él es El de esa En loca Idea Ausebio De Cesaria Que era un Historiador De esa época Reconocido Donde a él Le tocó Interpolar A Flavio Josefo Y a Plinio ¿Para qué? Pues para Meter esa Cuña En la Cita De Jesucristo Como quien dice Este escrito Viene de la Historia Y miren Ahí hablan De Jesucristo Pero estos Historiadores De ese Entonces Con cabeza O sea Con Reconocimiento Ya Encuentran Que esa Cita De Jesucristo No tiene Coherencia Y que Parecen Argumentos Pegados O argumentos No Pedazos Descritos Pegados Entre sí Pues parece Que no convence Por el corte Y pegue Y ellos Dicen Esto puede Ser una Sospecha De que Esto Es Un Invento Y encuentra Por allá Flaviano Donde Tiene Una Falsificación Y además Unas Pruebas De Interpolación O sea Este Escritor De esta Obra No es Pendejo Él está Viendo Los escritos Evalúa De acuerdo A todo Lo que Él Sabe Y dice Esto No cuadra Esto es Un copy Paste De un Escrito Que ya Existía Para Para Hacernos Creer El cuento De este Tal Jesús Herejía Me imagino Cierto Entonces Ahora viene La pregunta ¿Por qué Constantino Quiere adoptar Ese cristianismo Como religión De todo El imperio Y ¿Qué Le traía Eso En beneficio Sabiendo Que esto Era Política Como Hoy en Día Un ejemplo Donde El Socialismo Socialismo Saquiendo Fuerza Entonces Como nos Conviene Que llegue Esa Fuerza Entonces Vamos a Inventar Cierto Inventan Escritos Inventan Sueños Inventan Personajes Etcétera Pues Pues así La historia En Todo Las Religiones En Los Hechos En La Política Porque Todo Ha Subjetivamente Dirigido Con Un Fin Que Es Hacer Creer Que Está La Verdad Entonces La Actancia En El Año 303 Va Y Habla Con Dioclesiano Y De Eso Hay Unos Indicios Muy Ciertos Donde Dioclesiano Le Rechazó Por Constantino Ellos Están Amanguelados Le oyó Y no puede Decir Si eso Le dio Pie Para Buscar Pues Su Ambición De Tener Todo El Imperio Bajo Su Mando O Primero Tuvo El Imperio Y Luego Inventó El Cristianismo Pero Lo Que Si Es Cierto La Historia De Ese Momentico Quería Dominar Todo Ese Imperio Todo Esto Y Una De Maneras Para Dominar Era Instituyendo Una Religión Con Con Un Nuevo Discurso No Con Un Politeísmo Sino Con Un Monoteísmo Cierto Y Hacerlo Ver Como La Verdad Que Venía De Muchos Años Atrás Como Decir Yo Rescato La Verdad Y Vengo Y La Muestro A Ellos Querían Dominar Todo Y Hacen O Logran Implementar Ese Cristianismo Primero En la Parte Occidental Y Luego En Todo El Imperio A Través Del Consiliencia Y Lo Que Dice El Imperio Pues Se Hace En Otras Palabras Lo Que Dice El Mafioso Pues Se Hace El Que Más Poder Tenga Tanto Poder Político Y Automáticamente El Económico Y El Social Cierto Nos Dice El Quien Escribe Este Libro Que Lactancio Toma Como Base Para Su Cuento Cierto La Moral De Los Textos Egipcios Pero La Realidad Cierto Dicta Que La Religión Cristiana Bebe De Otras Religiones Lo Que Yo llamo Está Laborado De Retazos Culturales O Retazos De Otras Culturas O Retazos De Otras Civilizaciones O Retazos De Otras Religiones No Hagan Cuidado Se Alimenta De Otras Religiones El Cristianismo Es Hecho De Partes Por eso Es Que Encuentra Uno Ay Esto Yo Lo Escuché En En Los De La India Ay Esto Yo Lo Escuché En El Oriente Retazos Y Ahí Que Lo Que Pasa Entonces Pues Adoptan Y Muchos Cuentos Como La Navidad Que Viene De Los Saturnales Y La Metemos Al Cristianismo Y Como Nosotros Comemos Y Bebemos Sin Masticar Y Ahogándonos Tragamos Pues Imagínate Cuando uno Traga entero ¿Qué Pasa? Una Cosa Es La Obra De Lactancio Y Otra Es La Reforma Que Hicieron Estos Padres Santos Que Fue En La Época De Teodosio También Y Todos Estos Santos Padres Pues Son Intelectuales ¿Cierto? Hacen Una Miselánea De Conocimiento Imagínense Nomás E Incorporan Ahí Todos Es Misterios De De La Época Por Ejemplo Los Misterios De Mitra Que Tenían Mucho Predicamento Entre Las Legiones Hay 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 Muchos Investigadores Independientes Empieza a estudiar historia, empieza a ver escritos y dice, ¿esto es cristiano? Textos de siglo IV. Y yo veo en Egipto que están diciendo lo mismo. Muchas cosas son literales, otras transformaditas. Entonces es como cuando a uno le dicen, edíteme esto. Entonces hasta donde todo esto se hace con una intención. Ahora, todos han tratado de loco a este autor de este libro. Claro, porque la cultura entra en caos. La cultura como es, no, si Jesucristo es un invento. Y el que dice, para que no me traten de loco, aquí están las pruebas. Aporto este libro con todo lo que ustedes puedan decir, rechazando, amenazando, censurándome. ¿Cierto? Pero Aporto. Ya muchos neuronalmente entran en caos, pero en este libro hay muchas pruebas. Muchas. Muchas. Que además de los evangelios, pues hay, aparte de otros, confrontar escritos de otras culturas. Ahora, él, dice, antes de yo meterme de lleno en esas citas o pruebas, dice, ¿cree que la iglesia como institución, pues es consciente de que esto que usted está afirmando es una religión inventada? A él le dicen todo. A él, de todas maneras está en la defensiva, o de pronto no en la defensiva, sino ya espera que lo ataque. Y él dice, yo estoy súper convencido que esto ha sido modificado de textos del Nuevo Testamento para ocultar pruebas, pruebas, pruebas. Y que esto, desde hace más de 150 años, se sabe. Entonces, en ese librote, pues no guarda silencio. Es como una denuncia para el que quiera entender, para el que quiera escuchar, porque no es obligatorio. Ya le preguntan si esas pruebas en las que él se está basando, se basa principalmente en firmas escondidas que esos autores colocan en los textos. Para los lectores, para poder discernir si esos textos son originales o auténticos, o falsos. Y dice que entre esas firmas, principalmente hay una curiosa que dice Simón. ¿Y quién es Simón? Dice que no hay nadie. No era un hombre. O sea, él firmaba, alguien firmaba como Simón. Dice que es una prueba definitiva y muy contundente, donde al principio no sabía si era un acróstico o era por pronunciación o escrito. Y se dio cuenta que Simón es el nombre donde se escribe Omega, en cambio tal que aparece en las firmas con Omicron. ¿Dónde esto qué significa? Cuento, patraña. En otras palabras, mentira. Y lo ven como si fuese eso una ironía. Y dice, dice este señor que Eusebio puso esa firma en los textos que eran patraña. O sea, él escribía patraña. Como decir, hoy en día yo escribo un libro y digo patraña. Otro texto, patraña. Simón. Simón. Pero dice que mientras tanto Lactancio estaba convencido, convencido que debería defender y promover esa nueva religión. Lo que sucede es que Lactancio murió antes que Eusebio. Y en los evangelios que había escrito Lactancio, añadió otros capítulos en los que coló la firma de Simón. Y eso lo hicieron como el Simón se convirtió en un personaje. Y esa firma era para centrar la trama. Entonces le preguntan, ¿y quién escribió los cuatro evangelios? Entonces dice que cronológicamente Eusebio escribió Marcos y puso firma de Simón en todos los capítulos. Después Lactancio copia de este primer evangelio los de Lucas y Mateo. Que son los evangelios sinópticos. O sea que el de Marcos es un evangelio porque son muy parecidos. Y finalmente Eusebio se inventó el de Juan. O sea, el evangelio de Juan. Haciéndolo completamente distinto a los tres anteriores. Entonces le preguntan, ¿y qué pasa con esos evangelios ocultos o apócrifos? Dice que esos son escritos después. A mediados del siglo IV, 350, hacia el siglo 390. O sea, ya a finales del siglo IV. Y que estos apócrifos lo que hacen es rellenar huecos. Que los evangelios oficiales no lo decían. Dice que son evangelios que no contienen doctrina auténtica. Que son más bien milagritos y discursos del gusto de la gente. Y todo lo que dice este libro, según su autor, es cierto. Y se carga literalmente siglos de doctrina y filosofía de Occidente. Entonces hasta donde dice que es verdadero o lo que es falso es falso. Lo verdadero es verdadero, lo falso es falso. Y este señor demuestra, ya no en cuestión de teorías e hipótesis. Sino en realidades de lo que él encuentra en todos estos escritos. Y dice que para él hay una... La civilización occidental se basa en el helenismo, no en el cristianismo. Y que es anterior y mucho más profundo. Por lo tanto lo que se tiene que hacer es recuperar las raíces de nuestra civilización. Y no girarla a una fanática o una fanaticada. Y explicar esto que este señor dice no es fácil. Pero tiene pruebas. Y esas pruebas, él las consiguió durante 20 años de investigación. Y se basa en la forma de cómo se escribieron esos evangelios. En su estructura y en sus citas y firmas. Que era lo que hacía reconocible en esa época. La forma de escribir los textos. Como para discernir entre falsos y auténticos. Entonces esas firmas que él dice que fueron colocadas. Aposta para evidenciar la falsedad. No son meros resultados del azar. Y en la antigüedad. Dice él que los textos se copiaban. Y eso implicaba que en las copias se dieran equivocaciones. O que incluso se colocaran interpolaciones. Interpolaciones intencionadas para desviar o desvirtuar el escrito original. ¿Y qué pasaba con eso? Pues evitaban. Esto era para evitar que los escritores. Que tienen mucha constancia. Como Hesiodo y Herodoto. Pues inventaran una forma de escribir. Que aseguraba al lector. Que aquello que leía. Era un texto original. O era uno falso. Y para ello convirtieron todos estos textos. Sumándola a palabras por frases. En una sesión de números. Es decir. Todos los escritores. Incluso Virgilio. ¿Cómo es? Sí, Virgilio y Horacio. Pues tienen también. Esa sucesión de palabras convertidas en números. Sin embargo, Lactancio. Que era profesor de retórica. Formaba unas estructuras. Complicadísimas. Que este señor. Que escribió este libro. No encuentra. Que otros tuvieran esa estructura. Y por eso es que se llamaban. El. Cicerone español. Pero como era bastante ingenuo. Cometió muchos errores. En esa estructura. Y colocó todos los escritos. Y todos los autores. Que inventó. De esta forma. La misma estructura. En Mateo. En Lucas. Y en las cartas de Pedro. Y Judás. Que son cuatro obras. De Lactancio. Además. De las cartas de San Pablo. O sea. Ahí se descubre que. Se identifica. La forma de escribir. De un. Escritor. Su estructura. La misma. Entonces. Le hace la pregunta. Que. ¿Cómo uno puede. Saber. Que Lactancio. Inventó. Esas historias. Y no fue un historiador. Que simplemente. Relataba sus hechos. Dice. Constantino. Es el. El emperador. Que favoreció. El cristianismo. Lactancio. Fue el. Receptor. De su hijo. Y Eusebio. Fue el que escribía. Los discursos. Dice. Que basta. Con leer. La obra. De Lactancio. Instituciones divinas. Para saber. Su mentalidad. Que estaba. Reflejada. Idénticamente. En estos evangelios. Y dice. Eusebio era un maestro del conocimiento. Ponen cuidado. Eusebio. Un maestro del conocimiento. Capaz de escribir una doctrina auténtica. Que está. En esos evangelios. Aunque luego. Fuera interpolada. Y deformada. Es decir. Oculta. Y hay que tener capacidad. De distinguir. La verdad. De la falsedad. Pues para qué. Para poder enjuiciar. Los evangelios. Que son libros. Ideológicos. Y dice. El escritor de este libro. Dice. Repito. ¿Cómo. Yo puedo saber. Que ese relato. Es inventado. O no. Unos hechos referentes. A Jesucristo. Que a él. Le contaron. Y posteriormente. Los. Transcribieron. Entonces él dice. Si nosotros nos damos cuenta. Por ejemplo. Cuando. En el año cuatrocientos. Se escribe. De personas. Que sufrieron el martirio. En Mérida. En el año trescientos. Pues está comprobado. Que es falso. Por los datos. Intrínsecos. ¿Cómo es? Intrínsecos. Del relato. Y dice. Por poner otro ejemplo. Un relato. De que hace referencia. En un personaje. Que existió. Y que no dejó huella. En ningún otro sitio. Que sea la. La memoria. Del actancio. Y digo. Memoria. Entre comillas. Es un relato inventado. Donde los argumentos. Están en este libro. Que tiene. Ochocientas páginas. Para plasmarlos. Por lo que difícilmente. Puedo resumirlo. En este. Pequeño escrito. Que es como una entrevista. Y le preguntan. ¿Qué llevó a un ingeniero industrial? A meterse en este. Fregado. De investigar los evangelios. Dice. Al margen de mi ingeniería. Yo era un ser humano. Donde. Muchas inquietudes. Y en un momento determinado. A mis cuarenta años. A raíz de. Una conversación. Me di cuenta. De que podía estar equivocado. Engañado. Y dijo. Yo no me quiero morir engañado. Y como no me quiero morir engañado. Yo quiero saber realmente. Cómo son las cosas. Qué hay después de la muerte. A qué nos enfrentamos. El sentido de la vida. Y quiero comprobar. Pues. Si lo que me contaron mis padres. Cuando era chiquitico. Y no tenía defensas mentales. Intelectuales. Nada. Si era cierto. O no. Y dice. Como ahora sí tengo armas. Soy independiente intelectualmente. Pues voy a ampliar estas virtudes. Y eso es lo que me voy a investigar. Y a leer esos textos castellanos. Y en esa primera lectura. Él nota. Que hay muchos absurdos. Y dice. Absurdos. Por ejemplo. El evangelio de San Juan. Que tiene pasajes. Muy profundos. Y bonitos. Y sin embargo. El apocalipsis. Que son una. Sarta de barbaridades. Una detrás de otra. Enlazados. Con una hilación. Y él dice. Con hilo de plata. Pues también se decía. Que era. De Juan. Y eso no puede ser. Porque eso repele. Cualquier. Cualquiera. Que tenga. Dos dedos de frente. Y dice. Pero por qué el mundo. Acepta esto. Y como no nunca evalúa. Como él. Cierto. Dice. Llevamos. O le preguntan a él. Ya llevamos dos mil años. Viviendo. Y rigiéndonos por una. Mentira. Por una colección de mentiras. Le hacen la pregunta. Si eso. Es verdad. Dos mil años. Tras mentiras. Dice. Si. Dice. Lo malo es que en los evangelios cristianos. Hay una moral elemental. Que es la. La que. Abnubiló. A lactancia. Porque no practicaba nada de eso. Y dice. Y es que esta. Dice. Él dice. Y eso. Es lo que está en las epístolas de Pablo. Dice. Pero luego hay un 80% de barbaridades. Y un 10% oculto. Y mal traducido del conocimiento. Auxerio. Dice. Que lo malo de esa doctrina. Falsa. Es que hemos seguido. Durante 17. Siglos. Sí. Porque eso fue. Desde el siglo. Cuarto. Dice. Que durante 17 años. Siglos. No dos mil. Dos. No veinte siglos. Se tapa el conocimiento con mayúscula. De los griegos. Que la doctrina. Que permitiría. A occidente evolucionar. Y no ser un niño. En ideología. Entonces. Eso quiere decir. Le preguntan. Que si los milagros de Lourdes. San Fernín. O San Saturnino. También son falsos. O inventados. Dice. Depende. De que sean anteriores. O posteriores a Nicéa. Ni son anteriores. Como San Fermín. O San Saturnino. Que no existieron. Dicen. San Saturnino. Dice que eran discípulos de San Pablo. Y. Si San Pablo. No existió. El otro tampoco. Como también existió Santiago Apóstol. Si no existe esto. Pues el otro tampoco. Dice. Si son posteriores. Si existieron. Eso sí. Que posiblemente sean santos. Y en la iglesia. La que decide. Quién es santo. Porque la iglesia es la que dice. Tú eres santo. Ah. Que tú no estás de acuerdo conmigo. El diablo. Y por tanto. Lo que hace es premiar. O favorecer. La falsificación. O el montaje. Dice. Luego hay santos. Que realmente han hecho cosas. A favor de sus congéneres. Como San Francisco de Asís. Que era un buen monje. E hizo. Por la gente. Y su entorno. En ese sentido. Pues digamos. Que no molesta. Que lo nombren santo. Y lo pongan. En un altar. Ahora. La iglesia está condenada. Le preguntan a él. La iglesia está condenada. A sucumbir finalmente ante. Esta mentira. Que usted relata. Dice. Creo que la iglesia. Tiene la oportunidad de. Pervivir. Pero para eso. Debe desechar todo lo que. Lactancio. Y coger el conocimiento. Deucemio. Deucemio. Pero no. Es un conocimiento divino. Es algo que Dios. Haya dicho. Que no venga. De los cuentos. Este libro. Definitivamente. O más bien. Este señor. Que ha. Investigado. Que ha cogido fragmentos. Que los ha. Destapado. Que los ha. No reinterpretado. Porque. Más bien. Lo que hace. Es confrontar. Pruebas. Cierto. Pues tendríamos. La oportunidad. De leerlo. Cierto. Porque. Debe. Debe ser. Muy interesante. Cierto. Muy interesante. O sea. Fernando. Conde. Pues a mí me gusta. Porque él. Hace lo que nosotros. No hacemos. Y hace. Que nosotros. Abramos más. La conciencia. Y entendamos más. Que las religiones. Cualquier religión. Aún el cristianismo. Son inventos. Para tener. Un poderío. Sobre un rebaño. De mentes. Que a lo último. Se comía. Tienen. De mentes. O sin mente. O son muy de mentes. O son sin mente. Porque todo lo que son doctrinas. Por defender una doctrina. Nos convertimos en. Locos. Y no vemos otra verdad. Si tú crees. Cree. Si no. Me da la misma. Pero. Yo creo mucho. A ciegas. En muchos investigadores. Que están. Revelando. Una verdad. Y para mí. Esa la tal revelación. Tanta revelación. Que nos han dicho. El apocalipsis. La revelación. El apocalipsis. La revelación. Para mí. Es una forma de decir. Esta es la revelación. Donde la revelación. Es mostrar la verdad. Se despide Juan Guillermo 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí. Yo estoy en ti. Por lo tanto. Nos necesitamos. Productiva Mala Cuántica. Se hace presente en el mundo. Para todos ustedes. Muchas gracias. Abrazos. Que estén muy bien. Chao pues. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.